Hola saludables, ¿qué tal? Yo soy Santi Díaz, asesor nutricional y deportivo, especialista en microbiota intestinal y entrenador personal. Hoy en Alimentoría vamos a hablar de un factor muy importante en nuestra salud como pueden ser los ácidos, en este caso el ácido clorhídrico. Puede existir una patología como la hiperclorhidia o la hipoclorhidia. Mucha gente que tiene helicobacter pylori, gastritis, náuseas, erutos, problemas de absorción de diferentes alimentos, tanto vitaminas como minerales, deficiencias nutricionales, incluso deshidratación, puede verse a un problema de hipoclorhidia o hiperclorhidia. Todas estas enzimas son muy importantes para hacer las digestiones que completan nuestro sistema digestivo a través de las comidas. Por lo tanto también es importante la buena masticación y la hora de estar presente en el acto cada vez que comamos. Por eso vamos a hablar un poquito de estos dos factores tan importantes y vamos a hablar de la hipoclorhidia. La hipoclorhidia es la falta de ácido en el estómago, ya puede ser severa o crónica y también existe la hiperclorhidia, el exceso de ácido en el estómago. Todo ello hay unas herramientas que podemos regular o equilibrar estos dos tipos de patologías que tanto afectan nuestra salud. Pueden generar parasitología y pueden generar problemas de fermentación en nuestro intestino, con lo que conlleva al llamado SIBO o intestino irritable. Si queréis saber más sobre el intestino irritable le voy a dejar aquí un vídeo. Podéis verlo porque está bastante interesante. Ahí doy herramientas de cómo abordar este tipo de patología también. Una de las herramientas que yo más suelo utilizar y mandar a mis pacientes es el test de Hildenberg. El llamado test de Hildenberg es muy fácil de hacer. Es una prueba casera teniendo solamente bicarbonato sódico y agua podemos hacerlo, bueno y un cronómetro a mano, podemos hacerlo sin ningún problema. Cada mañana en ayunas es muy importante hacerlo con el estómago vacío durante cinco días, no más de cinco días. Vamos a coger un cuarto de cucharada de bicarbonato sódico y la vamos a mezclar con agua. La vamos a revolver y tomarlo en ayunas con el estómago vacío. Muy bien, a partir de ahí cogeremos nuestro cronómetro o un reloj que tengamos a mano y a partir de ahí vamos a cronometrar cuántos cuántos minutos tarda nuestro cuerpo en expulsar el primer eructo. Puede ser del primer minuto o incluso segundo al segundo minuto, de un minuto a dos minutos, ahí podríamos hablar si hacemos la media durante cinco días podríamos hablar que sufrimos una hipercloritis, un exceso de ácido en el estómago. Si estamos entre los dos y tres minutos sería perfecto, es el ácido perfecto que tiene nuestro estómago para poder digerir todos los alimentos y que no se conviertan algunos alimentos en tóxicos y por lo tanto puede producir también permeabilidad intestinal. Y si llegamos a partir de los tres minutos en adelante, tres, cuatro, cinco, seis minutos o no expulsamos ningún eructo, podemos discernir que lo que estamos padeciendo es una hipocloridia, una bajada de nuestro ácido clorídrico en el estómago. Por lo tanto, hay ciertas herramientas para restaurar todo eso. Lo primero que deberíamos hacer es cambiar nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos de vida, implementar si no lo estamos haciendo el ejercicio y si estamos haciendo exceso de ejercicio, pues hacer menos ejercicio porque también el estrés es una de las causas de que tengamos hipocloridia. En este caso, lo ideal sería ir a un experto nutricionista para hacer la consulta y ver cada caso porque cada caso es diferente, saber realmente los hábitos de vida que está llevando y poner solución a ello. Tener una alimentación antiinflamatoria durante al menos dos o tres meses para cambiar esos hábitos, bajar la inflamación y así proseguir a restaurar todo lo que son permeabilidad intestinal, vellosidades y por supuesto, toda la mucosa tanto esofágica como todas las mucosas del cuerpo, la mucosa intestinal, la mucosa de la boca, la mucosa de la nariz, todo se va restaurando con una serie de suplementos. Por lo tanto, es importantísimo cambiar nuestros hábitos de alimentación y de ahí buscar los alimentos que menos nos inflamen y quitar los alimentos más propicios a histaminosis, alergias alimentarias y problemas de inflamación. Lo ideal para personas también que tienen gastritis, que hay gastritis por hipocloridia, pues aumentar lo que es la remolacha sería uno de los alimentos más propicios para mandar en este caso de patologías y hacer licuados de ella diariamente. También se puede mandar un suplemento de betaina con pepsina y se tomaría, en este caso al principio, según el tipo de hipocloridia que tenga esa persona, pues se tomaría una enzima de betaina, la tomaríamos justo con los alimentos en cada comida. Si hacemos tres comidas al día, pues a través de la alimentación, en esas tres comidas al día, ingerimos nuestra cápsula de betaina durante un tiempo prolongado. Cuando llevemos uno o dos meses que ya notamos que nuestro estómago está produciendo esa acidez, nos va a generar un reflujo ácido, un ardor de estómago. Esto no significa que deberíamos bajar la dosis, sino seguiríamos con la misma dosis, incluso se podría aumentar hasta establecer un patrón definitivo donde nuestro estómago esté produciendo ácido clorídico de forma natural. Entonces, ahí a partir de ahí es cuando ya deberíamos bajar las dosis de betaina para que la suplementación ya haya hecho su efecto y por lo tanto, con el tiempo, la retiraremos por completo. Notaremos mejoría en que hacemos mejor las digestiones, no nos hinchamos tanto, no tenemos esos gases, tenemos una absorción de nutrientes mucho más óptima, mucho más efectiva. Por lo tanto, nos ayudará muchísimo a que nuestros alimentos sean mucho más nutritivos, por lo tanto tengamos mucha más energía, evitemos las infecciones intestinales y estemos con una mejor y óptima salud. El tan molesto reflujo ácido, ese ardor que a mucha gente le llega a la garganta, incluso le puede llegar a los oídos, a los tímpanos, ese reflujo ácido no es más que otro mero hecho de que estamos sufriendo hipocloridia o hipercloridia. Tendremos que poner solución a ello. Esto no nos vale con tomarnos antiácidos porque al final estamos camuflando un problema, pero no estamos trabajando la base. Hay que siempre buscar el origen de la enfermedad o de la patología. En este caso tenemos todos los recursos necesarios para poder establecer un equilibrio homeostásico en el que funcione plenamente a pleno rendimiento nuestros órganos. En este caso nuestro ácido clorhídrico lo estemos generando de forma natural y continua. Para ello existen todas estas variedades de herramientas que utilizaremos y sobre todo también hay que trabajar nuestra parte emocional, cambiar todos esos hábitos que llevan mucho tiempo mermando nuestra salud y apostar por una vida más saludable y más plena. Si sufrimos de hipocloridia sería interesante también meter limón con un poquito de jengibre en un vasito de agua y revolverlo. Tomarlo en los antes de cada comida. No es conveniente nunca beber agua durante la comida y por supuesto no hacerte infusiones después de la comida ya que vamos a perjudicar el proceso digestivo. Lo ideal siempre es antes, 5 minutos antes o inmediatamente antes de hacer esa ingesta. La otra parte importante podríamos trabajar también con complejos de fitoterapia o complejos enzimáticos donde nos proporcionará ciertas enzimas como la bromelina o la papaina o enzimas como la lipasa, la proteasa. Estas enzimas nos ayudarán mejor todavía a contribuir nuestro proceso digestivo. La terapia de Gerson, como bien he dicho, se trata de hacer zumos o licuados naturales con alimentos saludables como en este caso la remolacha, el apio, el limón, el pomelo. Ciertos alimentos que nos van a proporcionar contribuir a ejercer un acto de inflamación, nos va a aportar vitamina C y aparte nos va a ayudar a alcalinizar y a restaurar todo ese epitelio dañado y la parte esofágica dañada. Por lo tanto segregaremos unos mejores jugos gástricos y tendremos unas mejores digestiones. La fitoterapia siempre la recomiendo hacer personalizada porque hay personas que son alérgicas a ciertas plantas, a ciertas hierbas y es importante siempre personalizar cada caso. Si estáis interesados en coger alguna consulta conmigo o con el equipo nutricional de alimentoría, pues dejaré un enlace aquí abajo en las descripciones donde podéis solicitarla sin ningún problema. Otra parte importante a la hora de restaurar las mucosas, como bien hablé en el vídeo que les comenté del colon irritable, es establecer unos patrones de reestructuración a nivel alimenticio. Pero aparte sería interesante, según la persona, pues podríamos meter lo que es el aloe vera, podríamos meter también lo que es el omega 7, el omega 7 espino amarillo, que es un fabuloso restaurador de mucosas, de todas las mucosas de nuestro cuerpo, tanto vaginal como intestinal, como estomacal, como la mucosa de nuestra boca y nuestra nariz y la mucosa de los ojos. Por eso es tan importante el tema de restaurar nuestras mucosas, ya que con el tiempo, con la edad, se va perdiendo esa regeneración particular que tiene nuestro cuerpo de regenerar por sí solo las mucosas. También el estrés es otro de los causantes de esta degeneración de las mucosas, por lo tanto no va a influir muchísimo. La masticación, como les he dicho, es importantísima. Una buena masticación con cada alimento que nos metamos en nuestra boca, hay que masticarla muchísimas veces. Una buena masticación nos va a hacer estar en el momento presente, por lo tanto vamos a ser mindfulness conscientes. En ese momento vamos a liberar una serie de enzimas a través de nuestra saliva, que nos va a ayudar también a que toda esa alimentación sea más propicia para nuestro estómago. No es lo mismo masticar carne, que nos va a costar muchísimo digerirla, a comer más sojas verdes, más frutas, más verduras o incluso el pescado, que es mucho más fácil de digerir, que la propia carne que nos va a estresar muchísimo nuestro tracto digestivo y nos va a exigir una serie de enzimas como la probetasa, que es la encargada de digerir proteínas y sería mucho más complicado digerirla en este caso. En el caso de la hipercloridia, un exceso de ácido en el estómago, también tienen una serie de herramientas como puede ser la sangre de drago o el propio jengibre, la glutamina, que es un aminoácido que ayuda al revestimiento de la mucosa intestinal. Por lo tanto, tenemos una serie de herramientas que podemos utilizar para este tipo de patología. También el tema de la alimentación y aumentar enzimas digestivas como puede ser la papaina proveniente de la papaya o ingerir más papaya siempre y cuando no tengamos procesos diarreicos, que entonces va a influir negativamente, o la bromelina. La bromelina nos va a ayudar también a absorber ciertos alimentos, siempre y cuando no tengamos una estaminosis podremos digerir la piña sin ningún problema y nos ayudará también a bajar ese tipo de inflamación, aparte que es diurética, en el caso de la mujer le viene bastante bien. Otra cosa que no comenté antes, en el caso de la mujer hay una hormona muy interesante como la progesterona, que ya hablaré más de ella detenidamente en otro vídeo, pero la remolacha contribuiría a aumentar esa hormona también en las mujeres, los jugos o licuados de remolacha. La remolacha tiene nitratos, lo que nos va a ayudar a tener una mejor circulación sanguínea, por lo tanto también es dilatadora, vasodilatadora, ya que tiene y posee uno de los aminoácidos que contribuye a ello como la L-arginina y se van a ver beneficiados del potencial que tiene. Entonces la utilizaremos en licuados cada día para potenciar tanto el efecto de la betaína como el aumento de progesterona, tanto en el hombre como en la mujer y sus múltiples beneficios cardiovasculares. Si quieren seguirnos en nuestras redes sociales pondré por aquí también los enlaces, espero que les guste este tipo de contenido, es mi intención seguir informándoles y que tengan ustedes más control sobre su salud, por lo tanto les invito a que le den a me gusta a este vídeo y por supuesto a suscribirse a mi canal y compartir el contenido bueno, tanto en redes sociales como a gente que les interese este tipo de temas. Si queréis saber más sobre la psicoinmunoendocrinología, si queréis saber más sobre el fitness, sobre una vida saludable, sobre consejos prácticos y sobre alimentación o recetas saludables, uniros a nuestro canal. Aquí tendréis toda la información, intentaré subir vídeos lo más pronto que pueda y poderles ofrecer contenido de calidad. Gracias amigos, hasta la próxima. Hasta la próxima.